no importa quién gane de los dos esta competencia ven y compra el libro y dios habló hoy de venta en amazon.com en eeuu en balsa nobles y pronto en la librería candil también el libro los ovnis los profetas y el rapto recuerda los ovnis los profetas y el rapto así que no importa quién de los dos gane importante es que tú ganes leyendo